Y yo que hasta ayer solo fui un holgatán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Bienvenido, bienvenido Camilo Buenas noches a todos Buenas noches a todos Buenas noches también a todo México y a todos los países que también hoy están como cada domingo con nosotros Buenas noches de corazón también a todos ellos Las bases y los principios morales de los humanos deberían mantenerse mucho más altos, mucho más fuertes El nivel debería ser mucho más Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No me digas adiós jamás Hay que amar al prójimo y hay que demostrarlo, no hay que predicar si no hay ejemplo, hay que predicar con el ejemplo Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor No sé si no hay que predicar con el mundo Moria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de rogar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Y por amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Amor de mujer Es como un juego de azar Te da la buena suerte o te la pueden quitar Amor de mujer A veces fuego y a veces hielo Salvaje y tierno Mezcla de infierno y cielo No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás Jamás No me digas adiós jamás Jamás No me dejes de amar Amor de mujer Cara y cruz de muchas vidas Corazón Corazón de altos vuelos Y duras caídas No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás Jamás No me digas adiós jamás Jamás No me dejes de amar Amor de mujer No me digas adiós jamás No me digas adiós jamás Jamás No me dejes de amar Amor No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar No me digas adiós amor de mujer No te quiero perder amor de mujer No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar No me digas adiós jamás Y yo que hasta ayer solo fui un holgatán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Bienvenido, bienvenido Camilo Buenas noches a todos Buenas noches también a todo México Y a todos los países que también hoy están Como cada domingo con nosotros Buenas noches de corazón también a todos ellos Las bases y los principios morales de los humanos Deberían mantenerse mucho más altos Mucho más fuertes El nivel debería ser mucho más Hijo, que te toca Vamos Ah, sí Me falta una póliza de tres pesetas, papá Y ahora te das cuenta Déjelo, es igual Deme los papeles y luego trae la póliza Gracias Que amar al prójimo Y hay que demostrarlo No hay que predicar si no hay ejemplo Hay que predicar con el ejemplo Otro Hijo, que te toca Vamos Ah, sí Me falta una póliza de tres pesetas, papá Y ahora te das cuenta Déjelo, es igual Deme los papeles y luego trae la póliza Gracias Son 871 ¿Cuánto ha dicho? 700 de la matrícula Y 171 del seguro escolar ¿Y para qué me has sacado 1.400? Es que como todo sube Lo que sube es la falta de vergüenza que tienes Aunque seas, hijo mío Te voy a dar Papá, que hay mucha gente Querías isarme 525 pesetas para la guitarra electrónica, ¿no? Eléctrica, papá A tu padre no se le corrige Cuando tu padre dice electrónica Es que es electrónica Aunque es un del mundo Te voy a dar ¿Qué hijo? Usted no tiene hijos, señorita Y yo que hasta ayer solo fui un holgatán Y hoy soy el guardián De sus sueños de amor La quiero a morir Bienvenido Bienvenido, Camilo Buenas noches a todos Buenas noches también a todo México Y a todos los países que también hoy están Como cada domingo con nosotros Buenas noches de corazón también a todos ellos Las bases y los principios morales de los humanos Deberían mantenerse mucho más altos Mucho más fuertes El nivel debería ser mucho más Porque ella de un soplo lo vuelve a creer Solo entre mis sueños pensó que será de ti Oh, háblame Amor mío, háblame Amar al prójimo Y hay que demostrarlo No hay que predicar si no hay ejemplo Hay que predicar con el ejemplo De cara al mar veo el amanecer Y una gaviota me hace estremecer Mueve su cuerpo al compás del viento Y con sus alas vuela mi pensamiento Que será de ti Mis ojos vuelan hacia el horizonte Mucho más lejos donde el sol se esconde Hace mi voz para gritar a tu nombre Pero nadie, nadie me responde ¿Qué será de ti? Cada amanecer tengo una cita aquí Cada anochecer se muere un poco de mí Solo entre mis sueños pensó que será de ti Mis lágrimas se funden con la brisa gris Cuando me pregunto si serás feliz Solo entre mis sueños pensó que será de ti El mar me envuelve con su canto amargo Y cada vez los días son más largos En mi rincón habita la tristeza En mi rincón tu imagen se refleja ¿Qué será de ti? Cada amanecer tengo una cita aquí Cada anochecer se muere un poco de mí Solo entre mis sueños pensó que será de ti Mis lágrimas se funden con la brisa gris Cuando me pregunto si serás feliz Solo entre mis sueños pensó que será de ti El mar me envuelve con su canto amargo Y cada vez los días son más largos Y en mi rincón habita la tristeza En mi rincón tu imagen se refleja ¿Qué será de ti? Solamente nos entendemos Cuando hacemos el amor Después crece un gran silencio Una montaña entre los dos Compartimos un vacío Cada vez más tenso y frío Compartimos una casa Que se derrumba como yo Sin saber qué te pasa Tengo ganas de llorar Tengo ganas de gritar De romper estas cuatro paredes Que nos envuelven con su soledad Tengo ganas de escapar De buscar hasta encontrar Una razón o solo una respuesta Y aunque me duela Quiero la verdad Háblame, amor mío Háblame con la voz del árabe Y embriágate de mí Háblame, amor mío Háblame con la voz del árabe Y embriágate de mí De rienda suelta Tus sentimientos Que el tiempo pasa Y no vuelve a pasar Abre las alas De tus pensamientos Y déjalos Y déjalos 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 Volar Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar Tengo ganas de gritar De romper estas cuatro paredes Que nos envuelven con su soledad Tengo ganas de escapar De buscar hasta encontrar Una razón o solo una respuesta Y aunque me duela Quiero la verdad Háblame, amor mío Háblame con la voz del árabe Y embriágate de mí Háblame, amor mío Háblame con la voz del árabe Y embriágate de mí Háblame, amor mío Háblame con la voz del árabe Y embriágate de mí Háblame con la voz del árabe Y embriágate de mí Y yo que hasta ayer solo fui un holgatán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Bienvenido, bienvenido Camilo Buenas noches a todos Buenas noches también a todo México y a todos los países Que también hoy están como cada domingo con nosotros Buenas noches de corazón también a todos ellos Las bases y los principios morales de los humanos Deberían mantenerse mucho más altos, mucho más fuertes El nivel debería ser mucho más Hay que amar al prójimo Y hay que demostrarlo, no hay que predicar si no hay ejemplo Hay que predicar con el ejemplo Yo no sé por qué creamos tanta tontería Y no sé por qué aceptamos la rutina Cada cual con su opinión Tiene siempre la razón Tiene siempre la razón No sé por qué nos envuelven las mentiras Y no sé por qué no bebemos de la vida No hay que ser un tonto más No hay que ser un tonto más Y dejar vivir y dejar vivir Nada cual con su opinión Nada cual con su opinión Tiene siempre la razón Tiene siempre la razón Hay que ser feliz Vivir Vivir y dejar Quiero ser feliz Quiero ser feliz Quiero ser feliz Quiero ser feliz Volviendo a correr, me tengo que escapar de mí, hay que ser feliz, vivir y dejar vivir, quiero ser feliz, vivir y dejar vivir. Ah, 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 ah. ¡Gracias! 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 Una flor o todo un jardín ¿Qué más da mientras mis sueños Junto a ti se hagan realidad? Si ya has comprendido que en verdad Tu gran enemigo fue la soledad Hoy me tienes a tu lado para compartir Vivir y sentir Un color o el arco iris Una flor o todo un jardín ¿Qué más da mientras mis sueños Junto a ti se hagan realidad? Un color o el arco iris Una flor o todo un jardín ¿Qué más da mientras mis sueños Junto a ti se hagan realidad? Y yo que hasta ayer solo fui un holgatán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Bienvenido Bienvenido Camilo Buenas noches a todos Buenas noches también a todo México Y a todos los países que también hoy están Como cada domingo con nosotros Buenas noches de corazón también a todos ellos Las bases y los principios morales de los humanos Deberían mantenerse mucho más altos Mucho más fuertes El nivel debería ser mucho más Lo cierto es que no puedo Vivir sin ti ¿Qué nos pasa esta mañana? ¿Por qué no suenan tan malas las palabras? Llamar al prójimo Y hay que demostrarlo No hay que predicar si no hay ejemplo Hay que predicar con el ejemplo Una historia compartida Es una huella que no se olvida amor Lo cierto es que no puedo Vivir sin ti Una lágrima en la almohada Un suspiro que no acaba amor Lo cierto es que no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Amor es no vivir Vivir sin ti Amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza Alimentando la esperanza Que vuelvas a mí Vivir sin ti Amor es algo más que sufrir Es ver la cara del destino Riendo riéndose de mí Un batido en mi mesa Un batido en mi mesa Un dolor que nunca cesa amor Lo cierto es que no puedo Lo cierto es que no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Amor es no vivir Vivir sin ti Amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza Que vuelvas a mí Vivir sin ti Amor es algo más que sufrir Es ver la cara del destino Riéndose de mí Dicen que el alma endurece Cuando ha sufrido muchas veces amor Lo cierto es que no puedo Vivir sin ti Un camino se me cierra Y un silencio que me aterra amor Lo cierto es que no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Amor es no vivir Vivir sin ti Amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza Que vuelvas a mí Vivir sin ti Amor es algo más que sufrir Es ver la cara del destino Riendo riéndose de mí Vivir sin ti Vivir sin ti Amor es no vivir Vivir sin ti Amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza Que vuelvas a mí Cállate y abraza me Hazme creer Hazme creer Que todo sigue igual Y bésame Como cualquier Mañana Que pasó entre tú y yo Que anoche nos dimos la espalda Y no te amé Te dije Hasta mañana Mañana ¿Qué nos pasa esta mañana? ¿Por qué no suenan tan vacías las palabras? Cuando te fui a besar Pusiste en la cara ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué nos pasa esta mañana? Que no oigo el vuelo de palomas ni campanas Y no se asoma el sol A nuestra ventana Porque tal vez no habrá Mañana ¿Qué será que ayer tú y yo Sentimos frío en esta casa Y yo pensé Que pasará Mañana Mañana Cállate Y abrázame Me siento extraño Nuestra cama ¿Por qué luchar? ¿Por qué luchar Por un tal vez Mañana Mañana ¿Qué nos pasa esta mañana? ¿Por qué no suenan tan vacías las palabras? Cuando te fui a besar Pusiste la cara ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué nos pasa esta mañana? Que no oigo el vuelo de palomas ni campanas Y no se asoma el sol A nuestra ventana Porque tal vez no habrá Mañana ¿Qué nos pasa esta mañana? ¿Por qué no suenan tan vacías las palabras? ¿Por qué no suenan tan vacías las palabras? Cuando te fui a besar ¿Qué nos pasa esta mañana? ¿Por qué no suenan tan vacías las palabras? ¿Por qué no suenan tan vacías las palabras? Cuando te fui a besar ¿Por qué no suenan tan vacías las palabras? ¿Por qué no suenan tan vacías las palabras? Buenas noches a todos, buenas noches también a todo México y a todos los países que también hoy están como cada domingo con nosotros, buenas noches de corazón también a todos ellos. Las bases y los principios morales de los humanos deberían mantenerse mucho más altos, mucho más fuertes, el nivel debería ser mucho más. Hay que amar al prójimo y hay que demostrarlo, no hay que predicar si no hay ejemplo, hay que predicar con el ejemplo. Solo vengo a decirte que mi mundo está incompleto porque llevo solo a bordo a un pasajero. Solo vengo a enseñarte un corazón que está muriendo y me han dicho que ya no tiene remedio, pero yo sé que el remedio está en tu voz. Olvídate, déjame intentar recuperarte, amémonos con todos los sentidos, regrésame tu amor aquí conmigo. Y olvídate, olvídate, que nada volverá a lastimarte. Solo vengo a tomar medio segundo de tu tiempo para hacerlo con un beso un día entero y recuerdes el amor entre tú y yo. Solo vengo a pedirte perdón por el mal que leíte a tu amor, arrepentido estoy, regresa a mí por favor. Amémonos de nuevo como antes, robémonos con todos los sentidos, regrésame tu amor aquí conmigo. Y olvídate, 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 que nada volverá a lastimarte. Aleja, aleja aquellos hombres del pasado, hoy puedo ver que tanto te he fallado. Perdóname por ser tan tonto sin querer, un ciego al alejarme de tu lado. Amémonos de nuevo como antes, robémonos la luna en este instante. Y olvídate, olvídate, déjame intentar recuperarte. Amémonos con todos los sentidos, regrésame tu amor aquí conmigo. Y olvídate, 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 que nada volverá a lastimarte. ¡Gracias! confídate, que nada deberá. Yo que hasta ayer solo fui un holgatán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero amar!! Bienvenido, bienvenido Camilo Buenas noches a todos Buenas noches también a todo México y a todos los países que también hoy están como cada domingo con nosotros Buenas noches de corazón también a todos ellos Las bases y los principios morales de los humanos deberían mantenerse mucho más altos, mucho más fuertes El nivel debería ser mucho más Que mal al prójimo y hay que demostrarlo, no hay que predicar si no hay ejemplo, hay que predicar con el ejemplo Siento celos, es seguro que son celos El amor es más tranquilo, tan tranquilo como un beso Siento celos, que es igual a decir miedo Y porque no, tal vez sin celos, nuestro amor no sea completo Celos de una sombra en tu pasado Que se acuesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo Siento celos, ni de macho ni coronudo Simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo Celos celos de la muerte Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo Celos, ese dulce sufrimiento que te quema a fuego lento, que me hace tu enemigo Siento celos y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tus abusos Siento rabia, aunque es igual a sentir celos De que notes en mi cara el maldito amor que siento Celos cuando escucho una llamada, según tú equivocada Y me dices ahora vuelvo Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos ese dulce sufrimiento que te quema a fuego lento Que me hace tu enemigo Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos ese dulce sufrimiento que te quema a fuego lento Que me hace tu enemigo Siento celos Siento celos Celos ese dulce sufrimiento que te quema a fuego lento Has llegado tarde a casa Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada Si no hay nada Si no hay nada que decir La verdad no es necesaria Si se trata de vivir Miénteme Miénteme Porque solo así me hará saber Que aún nos podemos entender Miénteme Que tus ojos digan la verdad Miénteme Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido La mentira nos ha unido La aceptamos los dos Cualquier cosa es importante Antes que decirse adiós Miénteme Porque solo así me hará saber Que aún nos podemos entender Miénteme Miénteme Que tus ojos digan la verdad Miénteme 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 Porque solo así me hará saber Que aún nos podemos entender Miénteme Miénteme Que tus ojos digan la verdad Miénteme 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 Miénteme